Dos personas sentadas cara a cara, dos personas improbables, pero dispuestas a escucharse para promover la cultura del diálogo y el respeto. Eso es Café Público, una producción de base pública con la colaboración de Nescafé. Para eso está el café, para generar conversación. A través de una taza de café hay tantas cosas que pasan. Siempre queríamos que hubiera una luz, y esa luz era el ir construyendo esa cultura del respeto. Ver en vivo como dos personas que nunca se podrían haber encontrado, pero que tienen algo en común que contarse, nos parecía fantástico. La improbabilidad que se volvía realidad a través del café. Estamos felices de poder presentarles Café Público. Creemos que es la forma en que hay que seguir adelante, es la forma en que las empresas tienen que acumularse en un propósito, y esto de Juntos por una cultura del respeto, creo que va a tener un gran vuelo y estamos muy contentos y orgullosos de la empresa. Conversaciones sinceras y cercanas en torno a emociones y acciones que probablemente han impactado en nuestras vidas y que sin saberlo nos unen. Hemos sentido rabia y miedo, el peso de un quiebre, la pérdida y la soledad. Hemos creado, transformado o cuidado a algo o alguien en nuestras vidas. La posibilidad de encontrarse con una persona, vincularse con la otra persona, conocer de su historia, contarle la tuya, creo que es algo muy especial. Entonces, este tipo de encuentros, de compartir, se echaban de menos, los necesitamos demasiado como seres humanos y estoy feliz de que se estén incentivando de esta manera. Bueno, sentarme y tener esa disposición a poder conversar con alguien que no conocía, pero con quien puede compartir algo muy bonito para mí, creo que sí, me lo llevo con mucho cariño. Todos los capítulos de Café Público están disponibles en café-público.cl, pasepublica.cl y en escafé.cl. ¡Gracias!